Bueno, estamos junto a Enzo Acosta, felicitaciones primero que nada, gran triunfo, ¿qué partido? Sí, 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 por suerte se nos pudo dar el triunfo, dijimos que clausura íbamos a estar saliendo con todo y por suerte pudimos arrancar bien con un rival dificilísimo, que yo creo que va a tener mucha operación pero el 18 se supo parar bien en la cancha, una cancha pesada, estaba calurado pero por suerte pudimos sacar los tres puntos, que es lo que decidimos a buscar. Eso es lo que estábamos hablando con Sergio en la transmisión que hicimos por Facebook que un equipo que tuvieron que hacer muchos cambios, no solo de jugadores sino en sus líneas porque estabas jugando vos de doble 5 con el Nani, después lo que pasó contra el litoral tuviste que pasar a la sala central con el chengue, parecía que no se daba, empezaron muy desprolijos pero después se acomodaron y se dio el partido. Sí, sí, yo creo que sí, todos hablamos de eso en el tiempo, se empezó muy desprolijo pero yo creo que el calor fue un factor muy fuerte en este partido, fue impresionante lo pesada que estaba, pero estaba pesada para los dos, pero como te digo, por suerte supimos pararnos bien en la cancha y sacar los tres puntos. Ahora, no se dieron empates en esta primera rueda, o sea que hay cinco punteros, ustedes están ahí danos un palpito, ¿pueden llegar? Sí, sí, es lo que este cuadro viene a buscar, poder meterse en una alivilla y si Dios quiere sacar un clausura y poder meterse en una alivilla para poder definir. Bueno, Bocho, muchas gracias, éxitos en lo que se viene y ¿para qué le querés mandar saludos? Le quiero mandar un saludo a mi segundo capitán, que es Nania Guerrerondo, que está quebrado y que la hija sufrió un accidente y que no nos pudo venir a ver hoy y mandarle un abrazo grande y un saludo para la familia. Muchas gracias, Bocho.